Hola, hola mis amores, espero que se encuentren súper bien, bienvenidos al canal, mi nombre es Andrea por si no me conoces y tal vez parezca un poquito una loquita porque tengo todo mi maquillaje menos labios y ojos porque hoy vamos a estar utilizando productos de Charlotte Tilbury y vamos a estar haciendo un unboxing slash demo de los productos que ellos me hicieron llegar. Quiero darle muchísimas gracias al equipo de Charlotte Tilbury por haberme hecho llegar esta cajita que me hace tanta tanta ilusión, la tengo ahí desde hace bastante tiempo porque dije quiero hacer un vídeo, quiero hacer un vídeo y al fin llegó el momento de poder probar estos productos y bueno la cajita es un espectáculo, se ve así bastante lujosa, esta es una marca muy muy de alta calidad high-end, la venden en Ulta y en mentira la venden en Sephora, no sé si en Ulta por la parte de atrás dice Darling que está muy emocionada de mostrarme los productos nuevos que está lanzando se llama, está lanzando una paleta que se llama Eyes to Electrify y unos lip glosses que se llaman Lips to Lit As Try dice como que espero que te guste y esperamos como que saber tus opiniones y bueno nada dice Charlotte Tilbury y la página web de Charlotte Tilbury, charlottilbury.com bueno en verdad la cajita venía con un lacito bellísimo pero no les voy a mentir o sea apenas me llegó la caja lo primero que hice fue abrirla para ver qué traía porque ellos no me mandan mensajitos ni nada, de hecho les cuento un poquito la historia en enero yo llegué otra vez acá de los Estados Unidos y me mudé, antes vivía en otro edificio que de hecho puede estar muy cerca de acá pero me mudé y anteriormente el año pasado ellos me habían hecho llegar un paquete de Charlotte Tilbury también y como que ya yo pensé que era ese y ya entonces yo me mudé, todo chévere y por casualidad la vida y por error y por yo de olvidadiza hice un pedido de Colourpop y se me olvidó cambiar la dirección entonces el paquete llegó a la dirección anterior que fue en mi otro edificio y yo wow está perdido, está perdido, no me llega y cuando me meto es obviamente yo había colocado la dirección mal entonces nada me acerqué al edificio y le dije mira me pedí un paquete yo antes vivía aquí en el casillero 3118 y no sé qué, y me dice ah si tienes dos paquetes de hecho entonces yo como que what, dos paquetes, supongo que el que yo pedí y otro el otro no sabía que era y pues casualidad que era el de Charlotte Tilbury también me habían hecho llegar este paquetito y yo sin saber absolutamente nada así que menos mal que me equivoqué con el Colourpop porque si no lo hubiese dejado ahí obviamente luego de esto le hice llegar como con correo y que mira me mudé, esta es mi dirección nueva y bueno nada, el paquete cuando lo abrimos viene como que con un sticker aquí viene todo súper bonito, me encanta que sea todo vino tinto, eso es uno de mis colores favoritos y cuando lo abres viene así, viene sus seis labiales, sus seis lip gloss nuevos bueno el empaque luce así, esta es la colección nueva de lip glosses de Charlotte Tilbury y son unos lip glosses súper pigmentados les hago un swatch, son bastante densos también y bueno es como que si fuese un labial, un gloss con un pigmento súper súper potente entonces me mandaron sus seis tonos ese que les enseñé se llama Dirty Dancer seguido de ese tengo este que está aquí este se llama Berry Nude, es este que pueden ver aquí, es un rosita súper súper lindo, vamos a hacerle swatch también es este que es como coralito en verdad, se ve súper lindo y bueno déjenme abrir las cajas porque si no este video se va a hacer muy largo y bueno los otros lucen así, este es en el color Belle Dussure y es un tono Nude espectacular y quiero ver cómo se ve este, no he abierto ninguno los que les estoy mostrando, solamente el primero y este luce así, es un Nude súper lindo, wow, es como un Nude naranjita, bellísimo, algo que puedo notar es que tiene una fragancia bastante fuerte bastante 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 fuerte, este es en el tono Video Vixen, es un rojo como tirando al vino tinto, súper lindo creo que estos son los swatches más feos de la vida, pero este es el rojo que pueden ver aquí, está bellísimo seguido de ese tenemos el Canis Tropes, Canis Tropes y es este que les voy a hacer el swatch aquí, este es como un coral bastante lindo y por último tenemos este que se llama Studio 64 y el rojo luce, uff, es bastante vibrante, wow y el rojo luce aquí, sí, es este que está aquí y bueno, ya esos serían los 6 lip glosses que me hicieron llegar y bueno, mientras me quito esto, déjenme decirle que estos glosses son súper pigmentados pero no son para nada pegajosos, igual le voy a hacer como que al final del video que tengamos los ojos listos o la demostración de los 6 colores como se miran en los labios entonces bueno, la otra estrella de este paquetito es la paleta de ojos que luce así, se llama Charlotte Tilbury de Icon Palette y luce así súper súper bello el empaque, en la parte de atrás dice como que está diseñada como para que la utilices por trío sí, bueno, mejor le abro la paleta y se las muestro la paleta es así, son unos ojos súper bonitos, este rayo también es espectacular en la parte de atrás luce así, es como un efecto espejo que pueden ver ahí mi ventana, mi cámara pueden ver todo y por dentro luce así súper súper colores demasiado bonitos y como que lo que ella quiso hacer fue colocarlos en tríos entonces el primer trío se llama Day One Prime Diva to Enhance que es este este se llama ah, pero es que tiene un papelito chico, vale tiene un papelito que lo explica dice Dice Ice, que es este dice Dice Ice, que es la segunda línea y Diva Ice y Disco Ice entonces supongo que está diseñada para utilizarlo como que si tienes un día una fiesta, Disco Ice si tienes un día un poquito más natural, utilizas estos tres están como que he hecho los tres para que combinen en trío pues los tres vayan combinando entre sí me parece que es espectacular esta paleta o sea, luce tan costosa, tan bella wow 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 no la quiero ni tocar de hecho bueno tiene un espejo bastante grande súper buena calidad y vamos a hacerle swatch a los colores así lucen los swatches tiene en su totalidad una, dos, tres sombras totalmente mate y el resto es brillante tiene unas un poquito más satinadas unas un poquito más con shimmer más potente pero pues todas son bastante, bastante pigmentadas y muy bonitas aunque me siento porque es demasiado bella no voy a utilizar primer lo único que hice fue colocarme como un poquito de corrector y sellarlo así que vamos a ver cómo se trabaja las sombras por sí sola y voy a comenzar utilizando este color que se llama Smoke Fumes que es este que está aquí y lo voy a utilizar con un ya va que se me cae bueno y lo voy a utilizar con un pincelito de difuminar se ven que son súper cremosas casi que no sale fallout y bueno esto lo voy a estar utilizando en mi cuenca podemos ver que tiene un pigmento bastante bueno voy a afianzarlo un poquito más hacia arriba no huele a nada pensé que tenía olor como los glosses que si tienen bastante olor pero este no huele a nada en el paquete que ellos me hicieron llegar pasado me mandaron la crema que creo que se llama Dream Cream una cosa así Dios mío esa crema es lo más delicioso de la vida lo único malo es que adivinen cuánto cuesta adivinen déjenme en los comentarios a ver si adivinan bueno la crema cuesta 100 dólares y no es como que es un potesón no 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 es una crema chiquitica pero a mi rostro eso es lo que me ha ayudado a vivir porque la verdad es que mi piel está muerta pero esa es mi vecina no puede ser que se vea así y bueno seguido de esto voy a utilizar este color que es un color vino tinto y para eso me voy a ayudar con otro pincel todos mis pinceles están sucios no bueno vamos a utilizar este que lo que está es manchado déjenme decirles que estas sombras se difuminan como dioses o sea wow no es porque sea charlotte y luri porque ellos me lo hicieron llegar para nada pero o sea se difuminan demasiado bello me encanta está bellísimo o sea se difuminan súper lindo y es como que si fuesen como húmedas en verdad me parece curioso porque miren o sea se ve esta sombra es la que estaba utilizando y esta también pero ves que se ve como que si estuviese húmeda interesante interesante y bueno seguido de estos dos colores me voy a ayudar con el color negro vamos a agregarle un poquito de profundidad a este maquillaje y a ver qué tal el negro habla muchísimo de la calidad de la paleta porque hacer un negro es bastante complicado entonces vamos a ver cómo se difumina si es parchoso lo que puedo ver es que si me está cayendo un poquito en el rostro así que voy a quitarlo antes que se me manche y vuelvo otra vez al negro creo que esta paleta me tiene enamorada por la selección de colores porque yo soy demasiado así o sea para el día soy súper súper así pero para la noche a lo mejor me atrevo un poquito más con ese verde y ese azul me encanta la combinación de los colores y aparte como se está trabajando se está trabajando muy bien en verdad si les soy sincera yo no sé cómo caí en este PR list o sea literal no sé no sé no sé no sé no sé como que tú elegías y hacías como tres looks y te escogían y si ganabas te ganabas como que un viaje a Nueva York para conocer a Charlotte Tilbury y bueno obviamente no gané pero como que ya me quedé en la lista de PR entonces yo feliz obviamente y vamos a utilizar este color que se llama Prime Apatrice no sé qué significa eso no sé qué significa eso pero lo voy a colocar en mi huesito de la ceja un pincelito lengua de gato para colocarlo para ver qué tal se coloca por sí solo te está colocando bien pero no es la pigmentación de la vida vamos a intentar con el dedo con el dedo se ve muchísimo mejor y voy a hacer lo mismo en el otro ojo y voy a pasar a colocar este color que se llama Enhanced Rehouses no sé si esto está en francés en inglés o qué es lo que es pero no entiendo muy bien lo que dice el nombre de las sombras pero bueno no importa vamos a utilizar ese color que les enseñé y lo que va a hacer es darle la vuelta al pincel y colocarlo este lo va a colocar en el centro solamente como si estuviésemos haciendo un tipo hollow eyes y por último voy a estar utilizando este color que está acá que se llama y me voy a ayudar con un pincelito de colocar sombra y vamos a ver qué tal definitivamente estas sombras se tienen que trabajar con este movimiento aplicas la sombra y la arrastras la aplicas y la arrastras porque así la pules por el tipo de consistencia que tiene una consistencia que en verdad es rarísima voy a hacer la parte inferior de mis ojos y básicamente va a ser el mismo paso voy a colocar las mismas sombras comenzamos con el color de transición y bueno básicamente ese sería el maquillaje voy a terminar mi ojo izquierdo voy a colocar pestañas postizas y enseguida regreso con ustedes para que miremos cómo se ven los glosses en los labios hola es Andrea del futuro lo siento muchísimo por estar insertando este clip aquí en este video sé que no se ve bonito pero cuando estaba grabando el video de Charlotte Tilbury y mostrándole todos los productos cuando hice la demostración de los labiales en los labios justamente ese clip no tiene audio entonces por eso estoy insertando este porque no quería hacer como que el voice over arriba de mi boca moviéndose y ya iba a ir por un lado y la otra cosa iba a ir por el otro lado así que prefiero insertar este clip aquí y así pues puedo yo también como que hablarles y ustedes pueden ver cómo se ven los productos estoy un poquito despeinada no se preocupe el primer color es este que se llama Canis Trapez y es como un nude bastante bonito y bastante clarito no tengo absolutamente nada en los labios así que vamos a probar este color y así se ve este color un coral bastante lindo aunque a mi parecer siento que no le va bien con mi tono de piel siento que me queda muy claro vamos a pasar al siguiente el siguiente es este que pueden ver aquí que es bastante clarito pero este es como un subtono rosado entonces este se llama Belle du Sour siento que este quedaría muy lindo encima de otro labial no por sí solo pero bueno así luce en los labios así luce en los labios el siguiente es este rosadito súper bonito como es como un rosa palo y se llama Very Nude este creo que es uno de mis favoritos y este luce así el siguiente se llama Dirty Dancer y así luce en los labios y ya por último es este color súper súper bonito es como un vino tinto súper lindo y este se llama Video Vixen y este es bellísimo y este luce así y bueno amores estos serían los seis colores en los labios yo sé que a lo mejor algunos no combinan mucho con este maquillaje pero de igual manera quería mostrárselos con cómo se ven puestos en los labios porque es muy diferente a verlo en un swatch en una mano entonces bueno así luce en los seis la única cosa que no me gusta es que tiene un olor bastante fuerte probarlo se siente el sabor horrible dentro de tu boca como que invade tu boca entonces no me gusta eso lo que me gusta es que no se sienten en los labios son bastante ligeros se sienten muy cómodos así que por ahí pues ahí como que equilibria tiene una cosa buena una cosa mala si eres como que muy así con los olores tal vez no te guste porque en verdad el olor como que nunca se va ya yo he probado uno bastante tiempo y el olor como que no se va nunca 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 entonces como que si lo tienes ahí si lo sientes y es bastante fuerte entonces bueno nada espero que les haya gustado este videito y ahora sí les mando un beso y nos vemos en el siguiente video bye